¡Eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, shit, motherfucker! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿Dónde va? ¡Pero dónde va! ¡Buenas abuelas! jajajaja 1,2,3, voy sin ingles Jajajaja Esta movio te he visto Que no, que no volia 1,3 voy sin ingles Que esta movio Que esto tarda mucho en forarse Jajajaja Jajajaja Me cago en tio ¡Ooo! ¡Me cago Dios, que me dejeis! ¡Aaah! ¡Siente! Soy libre Ya como te miro finalmente, ¿no? ¡Pipin! 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 ¡Piii! ¡ cherche la gallina! ¡Tiene la culpa! ¡Me cago Dios que venga para acá. ¡Me cago Dios que no corra! Me cago un tío, ¿dónde estás, tío? Me cago un tío Corre, no te deje salir, no lo ves Che, che Ahí te queda, Carbo, que no sale, Carbo Me cago un tío Estamos aquí Estamos aquí Hasta luego Me da la pala, por favor Che, che Ay, que no puedo Excelente Me he pasado, me he pasado, dame una, que me he pasado Dame una Mira, me cago un tío Ah, tío Easy bamba, easy, easy, easy bamba, 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 eh, eh Mira como meneo la cintura y pum, mocha Mira como la meneo, mira como la meneo, mira como la meneo, mira como la meneo la Yo me voy a... ¡Ah! ¡Qué paso! ¡Se me dio un tío! ¡Ja, ja, ja! Dejadme ya que vosotros sois mis discípulos, dejadme ¡Eres agordo! ¡Dejadme! ¡Che, che! ¡Che, che! ¡Che, che! ¡De aquí no chale! ¡No! ¡Se vamos a dejar, Junior! ¡Es que no! ¡No, no! ¡Voy a hacer el ninja y desaparezco! ¡Cuidado un pájaro! ¡Que viene un pájaro por allí! ¡No, no! ¡Que vengáis para acá, que estamos aquí! ¡Dame el bocadillo, que me dé el bocadillo! ¡Que la mujer esta tiene un burka, tiene un burka! ¡Mírala! ¡Que me deje! ¡Que no! ¡Que es un cacho! ¡Ay, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No! 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 ¡Guauuu! ¡Si! 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 ¡Venga! ¡Que d'as de calle! ¡Ay, no! ¡No va a pasar! Aquí no pasa, te entero o no. Ahí, ha dado la huerta, ha dado la huerta. Acharse de la partida, acharse, acharse. Mira, mira, nuevo trolling, nuevo trolling. Che che. No, se sale de la partida. Otra vez, otra vez. Chube, chube. Chube. ¡Woo! 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 Che che. Estas muy caliente. Muere. ¡Tum, tum, 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 tum! LOL. ¡Woo! 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 ¡Suscríbete al canal!